En esta semana justamente se ha celebrado el Día del Cine Boliviano. Y si es que estamos hablando de esta celebración, bueno pues justamente Jack Avila, que ya ha sido conocido como director, como protagonista de las películas y ahora como productor, ha decidido estrenar una de sus películas justamente esta semana. Estamos hablando de la película Pygmalion, que ha sido dirigida en esta oportunidad por Amy Hesquett, que llega desde Estados Unidos para poder dirigirlo a él ahora también como protagonista de la cinta Pygmalion. ¿Vendería a su hermana por 5 mil loquitas? No, a cualquiera no, claro que no. Tu cuerpo y alma me pertenecen. Ya. Es una historia basada en George Bernard Shaw, Pygmalion, que es una historia de Higgins, es mi bella dama, si se sabe, que es este hombre que se ha tratado de instruir a esta mujer en convertirla de una mujer vulgar a una dama de la sociedad. Bueno, entonces cuando estábamos, estaba escribiendo el guión y conversando con Amy, que ha trabajado conmigo en muchas películas, tanto como actriz como directora, y conversamos y ella me dice, yo la puedo dirigir para tener otro punto de vista, ¿no? Y yo digo, perfecto. Entonces nos lanzamos a la aventura. Yo tomé el papel de Higgins y ella tomé el papel de Pickering, que es la amiga de, ¿no? La ex. Y entonces, bien. Y hemos hecho la película, está muy interesante. Get over it. Move on. It's been two years. I don't love you anymore. It's not the end of the world. Estoy congelando hasta los huesos. ¿Qué puede estar haciendo Freddy que se tarda tanto? En realidad es mi... Cuarta. Cuarta, no. Quinta. Quinta. Quinta película en Bolivia. Y estaba bien, como seis semanas de rodaje. Y sí, sí, y en muchas ocasiones, en La Paz. Y estaba muy bien. Todo el equipo, toda la gente. Me gusta Bolivia, ¿no? En el teleférico, estaba filmando en la línea amarilla. Y tenía que poner todo el equipo, ¿no? Y la cámara, el trípode, todo eso en la cabina. Pero cuando tenía que dar la vuelta, todos tenían que subir y correr. Y entrar otra vez. Y estaba como muy ansioso. Porque todo nuestro equipo estaba, seguía en la cabina. Y entonces, como, si no ubicamos en tiempo, o hay mucha gente, o todo eso, es, chao, cámara. Porque el teleférico nos dio el uso de la cabina, ¿no? Sí. Entonces, pero nos dicen, pero no pueden quedarse en la cabina y dar la vuelta, no en la amarilla. Sino que tienen que salir de la cabina, dar la vuelta y entrar otra vez. Y todo el equipo, o sea, estábamos actuando los dos. Sí. Y estaba el camarógrafo y el sonidista y el asistente y el maquillaje. Y todos teníamos que salir corriendo, dar la vuelta, entrar a la cabina otra vez. Esa es una historia interesante, ¿no? Sí. Y estábamos con ella, estábamos haciendo la escena con ella. Y estábamos hablando y de repente la cabina se para, ¿no? Y era el principio del teleférico, o sea, no era como ahora con tantas líneas, ¿no? Sí. Y no estábamos muy familiarizados. Entonces, yo, oh my God, se asustó al pararse la cabina, ¿no? Y está, pero le hemos dejado la película, ¿no? El susto de ella. Sí, sí. Pero estaba divertido. Porque seguía a actuar, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces, quedó en la escena, estaba bien. Pero a un caballero como usted, seguro que podría mutilar a un buen asilo, claro. Debe tener droga o algo así viniendo de ustedes. Fija. ¿Y esa ropa? La quites. Teníamos que estrenarla hace dos años, ¿no? Primero porque ella viajó a Estados Unidos, entonces estábamos como que ella estaba trabajando allá, yo estaba trabajando acá. Tuve un trabajo con el National Geographic, y que tuve que hacer otras cosas más. Así que el montaje de la película se pospuso casi un año, ¿no? Cuando finalmente la teníamos casi lista, decimos, bueno, estrenaremos. Pero ya estaba trabajando allá. Y planeamos, por estas fechas, pero en el 2020, ¿no? Y bueno, estábamos planeando. Hicimos, hicimos ya inclusive un banner y todo eso, ya teníamos todo lado con los cines. Y, pam, la pandemia. Y se cerraron los cines, ¿no? Claro que en el caso de Amy, ella estaba por venir, y en su ciudad, en Seattle, es el primer lugar donde apareció la pandemia en los Estados Unidos. Sí, en Washington. Y además cerca de donde vivía ella. Entonces ella me decía, ya no voy a poder ir, ¿no? Porque no puedo salir, no puede salir de su casa, ¿no? Y nosotros que, ay, pasamos o no pasamos, yo decía, no, mejor la postergamos. Pero después me decía, no, pero ya hemos hecho todo esto, ya un tour de medios, ya está casi listo, que todo, ah, 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 bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Pero ya con pocas ganas. Y estábamos por anunciar la fecha, que era el 26 de marzo, y, pam, se cerraron todos los cines de acá. La escupiría, eso es muy educada, parece. Your insistence in creating your perfect Galatea. Mua. Will you please be... I'm just going to do that again. Will you please be very particular in how you train the girl? Tengo... Es hacer un playback, ¿no? Rodamos, paramos, ¿no? Y yo tengo que ver todo, pero cada toma, ¿no? Entonces para ver si yo estaba bien, si todos los otros. Pero cuando estamos actuando, sientes algo, sientes que está funcionando todo eso, y solo hay que asegurar con cámara, pero sonido que todo se ve bien, y sientes cuando tienes la toma, ¿no? Sí, en mi caso, estoy haciendo una película ahora en que soy el camarógrafo, soy el gaffer, soy el actor y soy el director. Y eso es más complicado. Entonces yo me doy papeles algo fáciles, ¿no? Que no tengo que estar pensando demasiado en el personaje. Pero cuando hicimos Barbasú, ella era la directora de Barbasú, y la guionista y todo, y me dijo, mira, tú dedícate a actuar, ni siquiera me ayudes, no hagas nada. Tú eres el actor, eres Barbasú. Entonces no tenía que preocuparme con nada. Ahí ella estaba dirigiendo, entonces me llamaban a set, y yo iba a ser el director. No estaba haciendo asistencia, no estaba haciendo producción, nada. Y resulta que es el mejor papel que he hecho, porque no tenía que preocuparme de nada, ¿no? Y es complejo, porque es Barbasú. Y ella me ha exigido. Ha sacado Barbasú. Sí. No, ella ha dirigido varias películas en Bolivia y ha actuado en varias. Sí. ¿Cuál es la que más te ha gustado dirigir? Sí, Rinyaku. Mi primera, siempre mi primera. Sí. Sí. Pero yo me gusta rodar con más equipo, más gente, porque es más fácil. Sí, ahora ella, la han invitado a la Universidad de la Olimpícica en el College en Seattle, a que diseñe el programa de cine. Así que ella ha diseñado el programa de cine, ahora es la directora de carrera de cine y es profesora con tenure, ¿cómo se llama tenure? Titular de carrera. Pero a pesar de que tiene todo ese trabajo, se ha puesto a dirigir una película bien compleja, que se llama Rocker. Sí, Rocker en Estados Unidos. Entonces, esa era mi primera película en Estados Unidos. Logometraje. The rain in Spain falls mainly on the plane. I'm running. Higgins, I'll make you a bet. I'll bet you all of the expenses of this little experiment that you can't do it. Te voy a transformar de un asqueroso gusano a una mariposa. Y yo no soy asquerosa. Bueno, queremos invitar a todos a que vean esta película, ¿no? Que se estrena el 23 en los cines, en la Cinemateca y en Multicine. Pero no tanto así como que, bueno, hay que apoyar al cine boliviano, porque, bueno, hay que apoyar, ¿no? Sino que porque hay que ver buenas películas, ¿no? Y hay buenas películas bolivianas. Y la gente ya tiene que empezar a cambiar ese criterio que tiene, que las películas bolivianas no son muy buenas, cuando en realidad sí lo son, ¿no? Y hay genialidades que están en festivales y qué sé yo. Y esta película está muy buena, es comedia, tiene elementos eróticos, tiene todo, pero hay que verla porque es buena, ¿no? Así que las invitamos. Invitales a... Sí. Ella ha venido de Estados Unidos para mostrar su película, imagínense. Y, y bueno, pues hay que verla. A tus hijos que luchamos por un honor, Sopo Casi, de mis años juveniles, quince aburiles, quien volviera ahora a tener, Miraflor.